Y tú no contestaste, mami el nojo me quemaste, mami el nojo me quemaste, ay apretaste, apretaste Y tú el nojo me quemaste, mami el nojo me quemaste, ay apretaste Dame tu cosita, 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 dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ahí va, ah, ah Dame tu cosita, 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 ah, ah Muerte, maraguí, muerte, maraguí Dame tu cosita, ahí va, ah Ah, ah, ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!